Socializan avances de la consultoría del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del municipio de Samaniego. La empresa consultora HMB Ingenieros, con el acompañamiento de la interventoría, viene socializando los avances del estudio del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. Escuchemos a su representante HMB Ingenieros al respecto. Mi nombre es Oscar Javier Burgos, hago parte de la empresa HMB Ingenieros, que trabaja como consultor en el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado para el municipio de Samaniego. El proyecto del Plan Maestro tiene siete fases o siete productos. En este momento nosotros estamos avanzando en el tercer y cuarto producto, pero el producto uno era un diagnóstico básico, un diagnóstico basado en el tema de información secundaria, es decir, de documentación. El producto dos era un diagnóstico con info, con detalle, con estudios que se hacían en campo y a partir de esos dos diagnósticos se presentaba un documento base que se llama análisis de alternativas. Es decir, se tiene un diagnóstico, se tienen unas problemáticas del municipio, que al entender de los estudios que se tienen y de la experticia de las personas con las que estamos trabajando, se identifican y se generan unas posibles alternativas. Esas posibles alternativas se discuten con el contratante, que en este caso es FINDETER y la interventoría, y a partir de esos análisis de las múltiples alternativas de una matriz de decisión, se exponen tres alternativas al municipio. Esas tres alternativas están en un proceso de presentación, análisis y discusión, para que el municipio y FINDETER y finalmente el Ministerio de Vivienda, que son los encargados de manejar este proyecto, pues tomen la decisión de cuál de esos se entregan diseños básicos y diseños definitivos. Como tal es un documento, un plan maestro es una línea base de trabajo. Veámoslo así, cuando uno va a hacer una reparación en la casa, pues es muy difícil hacer todo al tiempo. Entonces este estudio lo que da son herramientas, donde primero se le dice cuáles son los problemas que tiene el municipio, cuáles serían las posibles alternativas, y basado en eso se dan como líneas, líneas de acción. Son muchas cosas que se pueden hacer, pero no todas al tiempo. Entonces se priorizan, se dicen las alternativas son estas, y finalmente se deja un diseño de una de esas posibles alternativas, pero se le da una herramienta al municipio para que a futuro pueda contratar diseños detallados de otras alternativas que beneficien, tanto en acueducto, alcantarillado, pluvial o alcantarillado sanitario del municipio. La alcaldía vio con buenos ojos el tema del diagnóstico, para nosotros es muy difícil, sabiendo que no somos de acá, pero en los meses que llevamos trabajando, conocer la problemática, y que cuando lleguemos acá, con apoyo de la misma alcaldía, identifiquemos los mismos problemas, identifiquemos las mismas posibles soluciones. Eso es algo importante, encontrar una posible línea de trabajo. Lo otro, ya con el documento, los documentos base que se tienen, se está articulando como un plan de acción para que la alcaldía tome decisiones a futuro. El proyecto como tal inició, pues con acta de iniciación empezó en febrero 22, pero digamos trabajos empezaron en el mes de marzo, tuvimos algunas demoras por las lluvias, que pues es muy conocido de parte de ustedes. Con el estudio, ¿qué van a tener? ¿Qué van a tener las personas de Samaniego? Van a tener una visión integral del municipio, basado no solamente en el recurso hídrico, desde el punto de vista de la concepción de acueductos, sino también su manejo, la potabilización, la calidad del agua, y la distribución y la forma de cómo se entrega a los ríos y a los cuerpos hídricos. ¿Qué se busca con eso? Tener algo integral, para que estos planos, los planes maestros, son a 25 años, es decir, son documentos, no son obras. A partir del documento como tal se estructuran obras. Entonces la idea es que las personas de Samaniego van a tener una carta de navegación estructurada acorde con los decretos y reglamentos que se tienen a nivel colombiano. Un cordial de saludo para toda la comunidad del municipio de Samaniego. Efectivamente estamos recibiendo en este momento los avances sobre el estudio del plan maestros de productos de alcantarillado para el casco urbano, un proyecto muy importante que nos va a dar las líneas de trabajo a futuro con respecto a cómo mejorar la prestación de servicio de acueducto, de alcantarillado y también de la recolección de aguas lluvias. Es importante informar que esta es la primera fase para poder adquirir la solución a los diferentes problemas que hemos tenido en el municipio por años. Es un proyecto que cuesta 1.700 millones de pesos solamente el estudio, con el detalle a 22 mil millones de pesos para una de las fases que se pueda intervenir a futuro. Lo importante de este proyecto es que contamos ya con un proyecto que lo podemos radicar ante el Ministerio de Vivienda, un proyecto el cual nos va a dar la carta de trabajo o de navegación para las inversiones que podemos realizar en el municipio. Por eso tenemos que informar a la comunidad que esta fase es muy importante porque si no pudiéramos conseguir este tipo de proyecto difícilmente podremos acceder a recursos de la Nación. Hoy con este proyecto lo que estamos buscando ya es hacer gestión a nivel nacional para que los recursos se puedan asignar y continuar en la siguiente fase que es de construcción. De seguro no todo el problema de esto lo vamos a poder desarrollar en una sola etapa porque está alrededor de 108 mil millones de pesos. Entonces tendríamos que gestionar para realizarlo en unas etapas que sean prudentes o en sectores donde podemos abarcar la construcción. Pero es importante decir que esta es la primera etapa de un proyecto macro que necesita nuestro municipio de San Maniego y que seguro con la gestión que hemos realizado y ya nuevamente retomando las actividades con el Ministerio de Vivienda, con el nuevo gobierno tendremos que gestionar esos recursos para que podamos abarcar la mayor parte de este plan más de este producto de Cantrellano.